El sol salió con más brillo el día de Navidad Para cantar al niño hay canción en el portal La Virgen María del niño cantaba En la escena oscura para que no llorara Llorara, llorara Para que no llorara, para que no llorara La Virgen María del niño cantaba Para que no llorara, para que no llorara La Virgen María del niño cantaba Gracias a la Virgen María Todos tenemos que ver por haber traído al mundo Allá al Rey de la María La Virgen María del niño cantaba Maneciendo su cuna para que no llorara Llorara, llorara Para que no llorara, para que no llorara La Virgen María del niño cantaba Para que no llorara, para que no llorara La Virgen María del niño cantaba La Virgen María del niño cantaba La Virgen María del niño cantaba ¡Ale! ¡Ale! Pa' que no llorara, pa' que no llorara, la Virgen María y el niño cantara. Pa' que no llorara, pa' que no llorara, la Virgen María y el niño cantara. Pa' que no llorara, la Virgen María y el niño cantara. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios y el club! ¡Viva Isabel, señores! ¡Viva Paña, señores! ¡Viva Paña, señores! ¡Ale! 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 Gracias.